...comiendo hamburguesa, comiendo el tomate, comiendo la cerveza Tijuina Es como me agarra, amigo Tijuina Oye, oye Oye, se hace el pupu, dice Se hace el pupu la niña La niña se hace el pupu, mira, mira como le queda viendo, mi amor ¿Y quién será esa muñeca? ¿Y quién será? ¿Quién es esa princesa? Esa muñeca, ay Mira, mira Oye, opa, ma, es que para que puta te dejas ir de un solo letin Oye, opa, ma, no Ay, no, para andar de reyes, ni más ella es la tortuga ninja de Gina hija de la tortugota ninja Leticia vamos a hacer una carita ante la cámara esto se va a llamar cernura punto 2 llore pues llore mirame mirame el hombre de brujita mirame mirame ya mamon si te atas de ba brava ay que fue mas lleno va pues ya mamon vaya pues vaya pues vaya pues vaya pues ya 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 ya